¡Aleado del viento! ¡Muelas ya! ¡Mesajero del Zay! ¡Aleado del viento! ¡Muelas ya! 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 ¡Gloria! ¡Esta ignorante! ¡Sos un recubundio! ¡Sos un asidio! ¡Hasta la muerte! ¡Pete a pie! ¡Ais de poder! ¡La libertad! ¡Aaah! ¡Es el cielo del sol! ¡Dios y archivos! ¡Espejos de serenos! ¡Al lado del viento! ¡Vuelas ya! 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 ¡Arriba el goleón de Colombia! ¡Eso es!